Woh-oh-oh-oh Woh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, takitaki Quieres un besito o un naki Pura flota como Nagasaki Prendes los motores Kawasaki Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is in the beat of A He said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, heart of beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold drill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo al equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito